TIGRE VISIÓN 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 COMO CAMPEONES TIGRE VISIÓN TIGRE VISIÓN TIGRE VISIÓN TIGRE VISIÓN TIGRE VISIÓN Somos personas más felices ahora porque ellos han crecido durante este torneo. Ellos se han formado, ellos se han representado con orgullo y con dedicación a la Celeste y Blanca. Y esto es 4 a 0 arriba. ¿Y pudo ser 4 a 0 abajo? Tal vez no por el trámite del juego en donde Argentina aplastó a su paro uruguayo. Pero sí en cualquier otra circunstancia de la vida y de todos modos tendríamos que estar igual de orgullosos. Que un amigo vas a encontrar, que de la mano... ¡Escuchá! Que de la mano de Mascherano. Entraba perfecto, ¿no? Ahí lo levantan al técnico. Allí lo van levantando a Mascherano. Guarda Mascherano, que no se caiga. Que grita campeón como en los Juegos Olímpicos del 2004, Masche. Contento, feliz. Como un padre casi con sus hijos. Y ahora, claro, la fiesta. ¡Escuchá, escuchá! Lo más lindo. Y los pibes que le van a ofrendar el título a toda la gente de Copol Estadio del Ayuntamiento de la Alcudia. Como lo habíamos marcado, había gente de River, gente de Chaca en la cancha. Había gente de San Lorenzo. Con las mauluinas argentinas inmortalizadas en la bandera. Y con la banda... Amigo... Siéntese, maestro, a ver. Eh, mirá, mirá la cámara como va hasta ahí, eh. Tiene torcida la valvulita, la cámara, ¿no? Está medio doblada. Y le dan al bombo. Sí. ¿Qué banda tiene San Lorenzo en Valencia, eh? Tiene la filial de Cuervo Che. Y acá con el bombo. Había mucha gente de Huracán haciendo el aguante también desde aquí por Gauto. La bandera ahí abajo es la de la que marcabas vos, ¿no? Sí, está la de Chaca y hay una de... No, esa... Parece de Tigre. Parece de Tigre, sí, sí, sí. En definitiva, todos han sacado pecho por los jugadores que juegan en sus clubes y representan a la selección argentina. Porque en definitiva es eso lo que destacamos. La manera que tienen de representarnos en este caso en España y cómo lo hacen a lo largo y ancho del mundo. Como también lo hicieron las chicas que quedaron sus campeonas en el torneo Cañamás. Naranja, Cotín Femenino. Los pibes son campeones. Leche de la alegría es porque están creciendo y los estamos disfrutando a través de la pantalla del canal de la selección argentina. AFA Selección, suscríbete. No te olvides de seguirnos en todas las redes sociales para estar al tanto de las realidades de las diferentes selecciones en los diferentes ámbitos. Fútbol playa, futsal y fútbol de campo en este gran proyecto de selecciones que encabeza Claudio Fabián, el Chiquitapia y que hoy encuentran en su división sub-20 un nuevo título, prestigioso título de la Alcudia. Esto será seguramente portada de varios medios digitales en Argentina y en el mundo. Los pibes de Mascherano son campeones. La vuelta van a dar, Leán. El señor que acaba de hablar es el comentarista, el señor Pedro Lino que ha tenido un programa más que claro en este doble partido, este triple partido que le ha tocado a usted, Pedro, que ha relatado el encuentro entre el seleccionado femenino sub-20 y el Villarreal. La final que, como decía recién Pedro, no ha tenido color favorable para Argentina pero sí en cuanto a aprendizaje, en cuanto a Rossi Internacional, en cuanto a disputa, en cuanto a unión de grupo y lo más importante. Y allí los chicos que han ganado, Gustavo y goleado frente a Uruguay por cuatro tantos contra cero. Estamos esperando porque levanten la copa porque le muestran el tropeño que han ganado a toda la gente que ha acompañado, que ha hecho fuerza a lo largo y a lo ancho de este país y a lo largo y a lo ancho también de la Alcudia porque ha sumado y ha unido, como recién marcabas vos, una cantidad inmensa de camisetas que no tienen color, que no distinguen, solamente importa la celeste y blanca. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Edición, edición digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión.